Hola a todos, soy Ana Durán. Este sábado, 6 de mayo, a las 14 y 30, los esperamos a todos en la Tribuna Olímpica del Estadio Centenario. ¿Por qué? Porque vamos a celebrar la beatificación de nuestro primer Obispo Jacinto Vera. Los esperamos a todos. Es una fiesta para nosotros, es una fiesta para la Iglesia. Así que no te olvides, 6 de mayo, 14 y 30, en la Olímpica del Estadio Centenario. Ahí estaremos. ¡Gracias!